Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es Pais para viejas. Hoy te traigo una receta que la vamos a preparar en 5 minutos, porque no tiene nada que hacer, con ingredientes muy, muy, muy simples y que te van a dejar de piedra, chica, chica, chico. Vamos, unos bocaditos que lo flipas. Y voy rápidamente, primeros pasos, primeros ingredientes. Esto es muy, muy fácil. Aquí tengo medio litro de leche. Vamos a coger un cacito, una sartén, vamos, donde mejor te apañes. Así, medio litrito de leche. Vamos a añadir 3 cucharadas colmadas, 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 de maicena. Lo que son bien llenitas, 70 gramos si tienes peso. Que es, más o menos, las 3 cucharadas colmadas de maicena. Vamos a remover esto, así, en frío, con la leche, porque se remueve y se hace en un segundito. Ya sabéis que la maicena espesa y, además, se mezcla muy, muy bien. Pero el líquido siempre tiene que estar frío. Vamos a añadir también un poquito de nuez mosqueada. Ya sabéis que yo lo digo siempre así. Al gustito. Un poquito de sal. Pizquita, así, también al gusto. Movemos otro poquito. ¿Veis? Se posa enseguida abajo la maicena. Por eso es una mezcla que hay que estar removiendo. Y le vamos a añadir, por último, dos latitas de atún. No me digas tú a mí, eh, que no es esto socorrido. Pero socorrido, socorrido. Y te montas una cena o un aperitivo, pero en un momento, eh. Y el atún puede ser a tu gusto. En aceite, en escabeche, al natural, el que tengas. Te vale cualquiera. Esto es un top adentro en toda regla, eh. ¿A que sí? ¿Eh? Ahí. Venga, nos vamos para el fuego que espese y lo ponemos en un cacharrito que enfríe. Fijaros, ni cinco minutos. Ya lo tengo a puntito. Esto ya está. Ya tengo un tupper preparado, eh. Mirad cómo espesa. Voy a apagar el fuego porque esto no necesita más. Una vez que coge el espesor, eh, fijaros, así como lo quiero. Bien espesito. Venga, nos vamos para el tupper. Pues yo voy a usar este. Es un tupper de plástico y es justo la formita que luego les quiero dar. Déjame que voy a escurrir esto, que tengo ahí una lengua, para sacarlo bien y poder aplanarlo. Ahí. Añadimos. Y lo voy a tapar con un poquito de film transparente. Y ya lo dejamos enfriar también unas horitas, eh. Cuando esté templadito, lo metemos en la nevera. Esto es lo que más es eso, porque claro, hay que dejarlo enfriar, no queda otra. Así. Ahí, bien aplanadito. Y venga, que le voy a poner un poquito de film transparente. Vea. Apañado. Ya lo tengo listo. Venga, esperamos unas horitas y luego continuamos con la receta. Estoy un poquito seria, pero es porque ha pasado algo. Lo siento. Pero ya sabéis que yo soy la mar de salá. Una vez que ya se ha enfriado la masa, fijaros, eh. Bien mazacotilla que queda, que es como yo quiero, porque luego, una vez que lo vamos a freír estos bocaditos, se van a quedar súper cremosos por dentro. Pero he quitado el papel de encima y lo he puesto sobre la tabla. Y entonces, con mucho cuidadique, ahí, espero que caiga. Mira, ay, Dios mío, espérame un poquito, madre de mi vida. Oye, qué cacho perra. No sabéis la rabia que me ha dado. Porque cuando lo he movido así, era como que estaba suelta. Oye, el trabajo que le ha costado. Bueno, no, porque le he puesto la mano y lo he sacado bien. Pero que me ha dado un coraje. Bueno, venga, vamos al lío, eh. Cogemos un cuilligue. Y yo lo que quiero hacer son así, tamaño bocadito, eh. Sí, es un trabajo de chinos, pero qué le vamos a hacer. Y no sé si empezar primero así o así, a ver, serían una, a ver, a ver, dos. No, ahí ya se me quedaría pequeño. Ya sabéis que es que esto yo no lo hago muy, muy así siempre. Bueno, más o menos, chicas. Tampoco vamos a andar ahí con la perfección. Venga, cogemos el cuilliga. Ahí vamos, Mari. Ánimo, mujer. Así. Cogemos así. Y así. Oye, oye, oye. Qué me gustan a mí estas recetas tan rápidas, tan fáciles. Ahí. Y ahí. Así. Y ahora, lo dicho, espérate, que voy a girar para que me sea más fácil. Y como bocaditos. Aquí, así me parece, vamos, espectacular. Venga, ya termino yo, me preparo un platito con un poquito de harina, un par de huevos en otro plato y un poquito de pan rallado. Pues lo dicho, cogemos un trocito, ya veis que tengo ahí ya los platitos preparados. Y aquí uno para ir reservando. Primero lo pasamos por harina, sacudimos un poquito, lo pasamos por el huevo. Así. Y por el pan. Vamos reservando. Me pongo después una sartencita con aceite para hacer estos bocaditos. Y yo seguramente voy a congelar unos poquitos, porque son demasiados, y los puedes congelar así, una vez rebozados. Extendiditos en una bandeja, en un platito, luego los metes en una bolsa, y ya es sacar y freír. Porque ya te los llevas rebozadito y todo. Hija, ¿qué más quieres? Venga, me voy a hacer unos cuantos. Aceitito bien calentito. Y venga, cuando los vea doraditos, iré dando la vuelta, los sacaré. Y voy a decir algo. Enamorada de la vida, yo me hallo. Chicas, es que me centro a ver si me voy a quemar, que llevo un día. ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¿Ya te has nublado? Venga, espérame, que ya los voy a freír. Y los probamos, y esas cosas. ¡Mira qué bonito, mué! ¡Mira qué bonito! ¡Madre mía de mi vida! He puesto los más bonitos, claro está. Al final me he venido arriba. Iba a congelarlos, pero no. Tengo visita. He frito todos los demás. Bueno, bueno, bueno. Es que me encantan, me encantan estas recetas tan rápidas, tan fáciles. Lo único malo es, ¿qué tienes que esperar a que enfríe? A la pasta, pero que se ha enfrío enseguida, ¿eh? Ya te lo digo yo, que digo que voy a catarlo, ¿vale? Que hablo mucho, ¿cuál cojo? ¡Ay! Pinto, pinto, golgorito, este. Que está más torradito, ¿eh? Y crujientigue. ¡Oh, my goodness! Espero no quemarme, que los acabo de quitar. ¡Ah, fú, fú, fú! ¡Ah, fú, fú, fú! ¡Ah, hangar! ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y según hacía a Lofreya, el olor al atún era impresionante. ¡Ah, hum! ¡Madre mía! ¡Qué cremoso! ¡Qué rico! Esto, vamos, en dos minutos la masa es una auténtica croqueta de atún, que lo digo yo. ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡En fin! ¡Qué rico! Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmigo! Suscríbete, dale a like, tócame la campanilla, la-la-la-pa-pum y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. Y este, de un bocado. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!